Aúllables, lobitas y lobos fieros, una vez más amigos y servidor Iván Lobo Y el día de hoy pues es un día especial porque mi pequeña hija Sayani está cumpliendo 6 años Y le estamos festejando, así que acompáñenme y vamos a ver que tal se la está pasando Es el Iván Lobo, aúllables Vente Hola Y bueno por aquí ya están llegando algunos invitados, amigos y familiares Pero vamos a ver directamente a la festejada, mi pequeña Sayani, por supuesto Hola Tengo suelito, pero me estoy despertando Juguemos en el bosque mientras el lor está Juguemos en el bosque mientras el lor está Y mientras cantamos el lor está Y mientras cantamos el lor está ¿Lobo estás? Me estoy bañando Juguemos en el bosque mientras el lor está El médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca Y más adelante la presencia del hombro araña para todos los niños Más adelante la presencia del hombro araña para todos los pequeños Celebrando hoy el cumpleaños de Sayani Una porra para Sayani A la bio, a la bau, a la bimbomba Sayani, Sayani, ra, ra, ra La burrita gruesa, mi burrra es perla su ¡Más adelante la presencia del hombro araña! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Se lee que se lee? Gracias por ver el video. Gracias. Saluda. 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 ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! Bueno amiguitos, pues es hora de partir, el mundo me necesita No basta más que decirles adiós y nos vemos pronto Córtense bien y coman sus frutas, para que sean fuertes como yo Su superhéroe favorito, el increíble Hombre Araña ¡Hasta la próxima! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando en la fiesta? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Me estás invirtiendo? Bueno, pues yo me tengo que ir, pero me gustaría irnos antes Hacer una colaboración con mi amiga Nosotros hablamos al mundo, ¿verdad? ¿Te parece? ¿Ainamos? ¿Sí? ¡Vente! ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Aplausos! 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 A ver, pues vamos a cantar las mañanitas para allá. Estas son las mañanitas que cantaba Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, bien despierta, mira que ya amaneció. Pajarillos cantan, allá se metió. ¡A la vio! ¡A la bajo! ¡A la bimbombán! ¡Sayani! ¡Sayani! ¡Ra, ra, ra! ¡Aplausos! 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 ¡Cuidado con las chispitas! ¡Hagas tanto para atrás! Porque he hecho chispitas ahí luego. ¡Y fuerte aplausos! Pon una... este... Una diana, pon una diana Iván. Pon una diana. ¡Aplausos! ¡Ta, ta, 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 ta. Que todos tus deseos y tus sueños se cumplan. De verdad, en el fondo de tu corazón pides un mayor deseo. Y que se cumplan. ¡Felicidades, Sayani! ¡A la vio! ¡A la bimbombán! ¡Sayani! ¡Sayani! ¡Ra, ra, ra! ¡A la bimbombán! Pues ahí están los chiquitines. Si alguien quiere tomar mordos, pues aprovechen. La mordida, Sayani. La mordida, 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 mordida. ¡Fuera aplauso! Dale servilletas a Sayani, mi amor. Acá hay mía servilleta, dale servilleta aquí, Sayani. ¡Fuera aplauso! ¡Fuera aplauso! ¡Fuera aplauso! ¡Fuera aplauso! ¡Fuera aplauso! ¡Fuera aplauso! Si pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Que sigue! No se meten, no se meten, no se meten, no se meten Adiós tiburones, adiós tiburones Adiós tiburones Yo puedo ver mi regalo Pero como te lo estas pasando Bien ¿Cuantos años cumples? ¿Y como te la pasaste en tu fiesta mi amor? ¿Quieres abrir los regalos? ¿Pero quieres brincar? Pues brincar Ahorita los vemos pues para acá Música 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 para que hagas ejercicio. Espérate, no puedes pasar mejor. ¡Apuesate! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? No se puede abrir. Ábrelo, bonita. Sí, pero ¿quién es esto? Acá abajo, acá abajo. Más regalos. Más regalos. ¡Órale! Bebé, mira. ¡Guau! Espérate, mi amor. Ponto, porque ya quedé la foto. Callanita, que falta de a todos. Sácale foto a todos. ¿Cura? Orina mágica. ¡Cuántos regalos! Esos regalos. Esos regalos. Espérate. Espérate. Bebé, mira allá abajo. Mira eso. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gigante! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Órale! ¡Mira un huevo, un huevo Kinder. De princesa. Ponte a brincar. Amigo. ¡Guau! ¡Mira el hinchazo! ¡Mira el coche! ¡Mira el coche! ¡Mira el coche! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.